Saludos desde Canal 6. Hola, ¿cómo estás, Walter? Mucho gusto. ¿Cómo va? Igualmente, igualmente. Muchas gracias por su tiempo también. Y bueno, sobre todo para hablar de esto y para poner en conocimiento de todos los televidentes. Así es, así es. Bueno, ¿me presento? Sí, sí, sí. Mi nombre es Liliana Fernández Mateo. Soy directora de ESID LFM, Coaching Consultoría y Capacitación. Bueno, soy Master Coach Internacional. ¿Qué serían las chapas? Que no me importa mucho porque la gente busca a Lili. Pero bueno, la gente sí. Y aparte, fundamentalmente, porque nadie que no sea Master Coach puede certificar a un coach. ¿Está bien? Y esto es importante dada esta propagación del coaching como una moda y que aparece un montón de gente que no tiene idea de lo que es formar a una persona como coach. Hace 20 y pico de años que formo gente en la Argentina y afuera para prepararse como coaches ontológicos profesionales y líderes. ¿Está bien? Está perfecto. Sí. Muy bien. Liliana, sobre todo también comentarles a la gente que nos está viendo para que le comenten a los chicos, porque esto es todo lo que se viene desde hace varios años, ¿no? Y sobre todo estar preparado, estar capacitado, estar conociendo todo lo que ofrece el mercado muchas veces, ¿no? Totalmente. Bueno, esta es una carrera, primero son dos años, es una carrera profesional que tiene una salida laboral bien interesante. Yo capacitó acá, estoy capacitando en España también, estoy formando coaches, porque lo que es importantísimo es que esta carrera tiene aval internacional. ¿Está bien? O sea, vos te vas, lamentablemente, los chicos se van a España o te vas vos a vivir a España, o a Francia, o a Italia, o a Venezuela, y este título te habilita para empezar a trabajar a los pocos días. Además, es una carrera, por eso te digo, no es ni un seminario, ni un taller, es una carrera profesional, por eso tiene la seriedad que conlleva. A vos decís que yo estuve cinco años formando coaches en Paraná, después me agarró la pandemia y empezamos a hacerlo online, amo Paraná, tengo muchos amigos allá, y mucha gente certificada como coach, con los que nos queremos un montón. Bueno, te decía que esta es una carrera que dura dos años, y el primer año de la carrera fundamentalmente se trabaja todo lo que es, por eso es coaching ontológico, es el entrenamiento del ser. Coaching es entrenamiento, y coach es el entrenador. Pero no es el entrenador de baile, el de tinel y todo esto, no. Es, entrena en la manera de estar siendo, que vos estás teniendo en la sociedad, en tus relaciones. ¿Por qué tenés los resultados que tenés? Cuando a mí me vienen a buscar para tomar una conversación de coaching, la gente viene con alguna situación que solo no está pudiendo resolver. Por eso siempre les digo que no vienen con un problema, porque si vengo con un problemón, en realidad cuando la gente viene es con una situación a resolver. Y siempre cambio ese término porque no es lo mismo si lo escuchás decir, tengo un conflicto, tengo una situación a resolver, porque eso te está implicando que vos lo podés solucionar este tema. Bien. Liliana, usted dijo la carrera dos años, ¿no? Esta modalidad presencial, ¿dónde se dicta? Y sobre todo también si es de lunes a viernes o dos o tres veces a la semana. No. Es online y lo que se hace presencial durante los dos años, se hacen cuatro convivencias, cuatro eventos outdoor de la carrera, que se hacen los días sábados de diez de la mañana a seis y media de la tarde. Quiero que quede claro que son dos outdoors el primer año y dos outdoors el segundo año. Y se hace un día sábado. No es que tienen cuatro por año, no, tienen dos por año. Y cada vez que van a uno quieren que haya veinte, porque son unos eventos espectaculares, donde trabajamos con la gente, con los líderes asistentes, con técnicas lúdicas, habilitamos algunas distinciones para ver todo lo que han aprovechado, en ese caso, en este primer año. Una cosa bien importante es que la gente, a men que es una carrera de dos años, cuando termina primer año, se los certifica, si es que lo desean, como líderes con distinciones de coaching. ¿Qué quiere decir esto? No pueden coachar personas, ¿sí? Tienen que terminar los dos años. Pero, cuando terminan el primer año, reciben esta certificación, si la piden, y no quieren seguir con la carrera, de líder con distinciones ontológicos. ¿Qué le permite esto? Dar capacitaciones, dar talleres, dar seminarios, siempre utilizando estas distinciones. Y lo pueden hacer en cualquier lugar. En una empresa, en una escuela, en talleres que se preparen personalmente para trabajar algunas de las distinciones que están viendo en este primer año. Todo primer año se trabaja fundamentalmente con lo personal. Se trabaja con el autoconocimiento, con el autorreconocimiento, con la visión propia de quién creo yo que soy y qué ve la gente de mí, que sería la imagen pública y privada. Y es bien interesante porque se producen cambios muy importantes. Se ve mucho el tema de la comunicación productiva, el lenguaje. La comunicación productiva te habla de un hablar responsable y una escucha comprometida, que se escucha y se ve muy poco. Este hablar responsable que dice que te haces cargo de lo que decís y una escucha comprometida que es que cuando te estoy escuchando, te estoy escuchando. No estoy haciendo otras cosas. No te digo, dale, o habla que yo sigo con esto. Es el respeto a la persona. Y hay un cambio paradigmático muy interesante desde el coaching que lo trae Rafael Echeverría, que es el papá del coaching ontológico, digamos, mi maestro, que él habla de la comunicación. Que a mí que nosotros, por ejemplo, en este momento estamos en un intercambio de información, lo que interesa en esta comunicación productiva es conservar las relaciones. Cuando yo hago una selección de personal, por ejemplo, veo en la persona esa habilidad para establecer vínculos interpersonales y que sean duraderos en el tiempo. ¿Sí? No solamente tengo esto que contarte. Liliana, me quedé con eso que usted decía, hacesse cargo de las cosas. ¿Cuánta falta nos hace a los argentinos esto, ni hablar de clase política? No nos vamos a meter en ese tema. Pero ¿cuántas fue? Hacésse cargo de lo que decimos y sobre todo también de todo esto, ¿no? Decir, bueno, yo dije esto, cometí este error. Sí, me hago cargo, lo dije y ya está. Vamos a tratar de reconstruirlo, ¿no? Y la capacidad, gracias a una distinción que se llama declaraciones, esa capacidad que tampoco se ve mucho de decir perdón cuando te equivocaste. Y el perdón se dice, no se pide. O sea, yo tengo algo que disculparme con vos y te voy a decir, ¿sabes qué? Perdón. No te voy a decir perdóname, porque entonces pongo la responsabilidad en vos y la responsabilidad es mía. Porque en lo que me equivoqué es en lo que dije o en lo que hice o en lo que no dije y no hice. ¿Está bien? Está bien. Después viene el segundo año. Segundo año. En segundo año vemos todo lo que es organizaciones, liderazgo en profundidad, porque también vemos liderazgo en primer año, pero en segundo año lo vemos en profundidad. Y después son cuatro meses de práctica de coaching intensiva de los aprendices que está supervisada por los coaches tutores. Muchas veces estoy yo en las conversaciones. Me gusta estar porque soy la que certifico a la gente y después sale en el mundo a trabajar con personas y es mucha responsabilidad. Así que estoy presente generalmente. Bueno, esto comienza el 12 de marzo Liliana y atención porque hay una, tengo lo que me ha pasado producción, una oportunidad de una matrícula del 50% hasta el 29%, ya falta muy poco la semana que viene. Así es. Mirá, esto empieza el martes 12 de marzo, que antes me preguntaste si era semanal, cómo era. Es una vez a la semana. Bien. Es los días martes de 20 a 22 horas. ¿Está bien? Está bien el horario aparte, ¿no? Porque si hay gente que trabaja en ese horario ya queda este libre, ¿no? Sí, es de 20 a 22. Vos es que, bueno, yo hace más de 20 años que formo coaches y hemos intentado otros horarios y realmente la gente no se puede notar porque está trabajando. Claro. Salvo Santa Fe y Paraná que el horario de la siesta queda libre. Así que ahí daba la formación de 14 a 16 que volvían a entrar a sus trabajos. Pero después sí, aparte, bueno, soy psicóloga social, también tengo varias profesiones que tienen que ver siempre con las personas y con los vínculos. Y Pillon Rivier, que es el padre de la psicología social, un jefe, un capo, un capo total, él decía que la gente empieza a prestar atención a men que como el conejito de energía se va bajando la energía, la mente se abre para recibir información. Por eso no es inocente que los noticieros empiezan a las 8 y todo esto, ¿no? Entonces, es el horario ideal para estar en la carrera de coach ontológico profesional. ¿Qué más te puedo decir? Es un cambio maravilloso y siempre le digo a la gente, ojo, porque hay más oportunidades que gente dispuesta a verlas, entonces no lo deje pasar. Porque a veces dicen, no, yo lo iba a hacer, lo iba a hacer. El lo iba a hacer no es una posibilidad, el lo iba a hacer es posponer. Y el tema de la procrastinización que es el dejar para más adelante te lleva a la frustración. Entonces, tenés ganas de hacer esto hace mucho tiempo, hacelo, porque es maravilloso para vos, para tu familia, para tu área laboral, para los equipos deportivos, para los equipos políticos, para los equipos que tenés a cargo dentro de tu empresa, pero fundamentalmente para vos, porque vos cambias y cambias tu entorno. Equipos dentro de la empresa, ¿no? ¿Cómo ha cambiado este término con los años, ¿no? Colaboradores, jugadores, se ha usado este tipo de palabras, ¿no? Para formar un equipo, ¿no? Sí. Vos sabés que trajiste un término que a mí no me cae bien, digamos, que no quiere decir que esté mal, a mí no me cae bien, ¿ok? Siempre que hablamos, hablamos desde nosotros, a mí no me cae bien que es jugadores. ¿Qué responsabilidad? O sea, vos tenés que hacer el gol, no, el gol lo hace el equipo. Entonces, esos jugadores, en realidad, lo que estamos hablando es de la gente que está a cargo en tu empresa, en tu equipo, en tu equipo deportivo. Yo jugué 30 años al hockey y siempre teníamos las condiciones de satisfacción desde cada puesto. Lo mismo pasa en una empresa. Lo mismo pasa en tu casa, que es la organización más grande que tenés. Hay roles definidos, hay áreas administrativas, ¿o no? Es una empresa, es una empresa. Ya desde que el matrimonio es un contrato, lo demás es una empresa, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. Y es un contrato que se puede borrar y volver a escribir. Cuando la gente va creciendo, en vez de involucionando dentro de las parejas, por ejemplo, siempre se pueden volver a reescribir los contratos, los contratos, siempre y cuando haya amor, ¿sí no? Claro. Eso nos decía una profesora de Derecho allá por el año 97, nos quedó porque nos taladraba con eso, nos decía, es un acuerdo de partes, es un contrato, que me vengan a decir lo siguiente, va junto del amor, sí, pero es un contrato que puede haber modificaciones con el tiempo y se puede hacer, ¿no? Claro. Y también el amor se puede acabar. Exacto. Pero no vamos a estar en ese tema, yo doy talleres para... Liliana, usted es una persona que podemos hablar de todo y me encanta, ¿no? Pero bueno, estamos apuntados a todo esto y sobre todo también para que los chicos que están viendo, esto también tiene un... A ver, algo internacional, que esto es muy bueno también porque uno no sabe dónde puede llegar a terminar y además, ¿en qué página? ¿Dónde pueden inscribirse? Ahí tenemos un teléfono en pantalla que es el 341-6574-730, si mal no lo veo, porque tengo el monitor un poquito lejos. A través de esto, mensaje, texto, llamada, ¿cómo puede ser? De WhatsApp, digo. Liliana, se pueden comunicar con WhatsApp, viste que ahora estamos con el WhatsApp a full, yo recibo todos los días montones de WhatsApp pidiendo info, la página me la están haciendo nueva porque estaba de vino vieja ya con todos estos cambios que hay. Entonces, me está haciendo mi community una linda página, sencilla, que la gente la pueda leer y no diga, ¿esto qué es? Entonces, por ahora, tengo Instagram, él es Fernández Mateo, Facebook, Liliana Fernández Mateo, estoy en LinkedIn, MSP, Liliana Fernández Mateo, MSP quiere decir Master Coach Profesional, ¿está bien? Digo, porque si no, me decís que MSP. Bien. Entonces, ando por todos lados, son muchos años, muchos años. Liliana, voy a preguntarle algo a usted que está en el tema y demás que muchas veces sirve para los jóvenes y demás. Es ya como el papel en los currículum ya está, ¿no? Todo está a través de LinkedIn hoy en día, ¿no? Para que un poco usted hable que conoce del tema y que está en contacto con empresas y demás, es como que si el papel ya queda archivado, ¿no? Sí. O sea, es que es bien interesante porque incluso si la gente se mete a bucear en las redes y se mete en LinkedIn, también ven los antecedentes de las personas que han hecho y también ven las cosas que han estado pasando, esto de ser responsable. A mí hace seis meses me hackearon todo, todo. De LinkedIn, bancos, Facebook, mi Gmail, Instagram, o sea, me tuve que rearmar toda. Y hace 20 años que estoy en este tema. Pero no importa, muchísima gente me conoce y me conocen desde el respeto y el cariño, que es lo que más me importa. Como buena profesional, sí, no es ego decir que cada uno de nosotros somos buenos en lo que hacemos. El ego tiene que estar donde corresponde, ni arriba ni abajo, acá en el pecho. Esto de si vos te sentís bien con vos, si te sentís orgullosa de lo que estás haciendo. y yo cuando escucho a la gente que certifica y las cosas lindas que te ponen, como que se les cambió la vida, como que cambió la vida en su familia, que es esa organización tan importante. Vos es que, y te traigo esto solito porque hace a la carrera también cuando vemos organizaciones, y cuando yo pregunto a la gente qué es una organización, me dice, y son, es la misión, la visión, los equipos de trabajo, todo eso lo trabajamos en la carrera, pero muchas, muy pocas personas nombran a la gente y a la comunicación. Y desde el nuevo concepto de organización, una organización, me encantaría que lo escuchen bien, es una red dinámica de conversaciones dentro de un contexto. ¿Cómo aparece un coach en una organización? A mí me dicen, ¿qué vas a hacer cuando te llaman de una empresa? Y yo cuando me llaman de una empresa, voy, porque indudablemente en esa red, no es un hashtag, es una red, en esa red comunicacional interárea, seguramente algún hilo se cortó. Entre las personas, entre las áreas, entonces ahí voy yo con aguja e hilo a escuchar conversaciones porque ahí están las situaciones a resolver. Entonces viene interesante ver a la organización que además de todas esas cosas que encierra, está la gente que es lo más importante. La gente es la organización. Esto se lo digo sobre todo a los CEOs, a los gerentes, a los mandos medios. No subestimen a la gente. Si la gente se va de la organización y es de una cáscara. ¿Ok? Y esto de formar líderes, líderes motivadores, cambiar también otro paradigma que cambia como el de la comunicación, salir del modelo del capataz y el mando para entrar a un líder que le interesa a su gente, que escucha las opiniones, que los respeta, donde el compromiso y la confianza sobre todo es un valor importantísimo dentro de ese equipo cuando en el otro modelo, el del capataz, el valor que tiene la gente es el miedo. Miedo a que lo echen, a que lo aperciban. Y en el modelo nuevo de este coach gerente líder trabajamos con una manera de ser distinta donde hay respeto, hay amorosidad con la gente. No quiere decir que andamos los abrazos y a los besos. Amorosidad es respeto. Yo te respeto porque vos sos una persona igual que yo. ¿Y sabes qué? Tenemos esta situación. Quiero escucharlos a todos acá en la mesa que traigan opiniones. Vamos a tomar la que más sirva, no la mía. La que más sirva. Y las otras si no sirven las vamos a guardar porque seguramente van a servir para otras cosas. ¿En algún momento? Totalmente. Y es bien interesante. Liliana... Tráeme opiniones. Si vienen los lunes estando trabajando sábado y domingo como locos para llevar una carpeta virtual o lo que sea y dice, ah, bueno, yo les dije pero yo ya tomé la decisión. Eso es, digamos así, en latín antiguo una porquería. ¿Para qué le tomaste el pelo a la gente? ¿Cómo es? Liliana, yo quiero agradecerle un montón este tiempo invitarlos a todos ya va a quedar la nota ahí se va a subir a la plataforma YouTube también para que la gente lo pueda ver lo pueda compartir porque seguramente alguien prendió encendió el tele y bueno enganchó la nota por la mitad como siempre decimos ¿no? Pero va a quedar registrado a las plataformas. Agradecerle un montón y recordarles a la gente que el 12 de marzo es el comienzo martes 12 de marzo arranca con todo esto. Exactamente. No pierdan la oportunidad. Hay más oportunidades que gente dispuesta a verla y los que la ven y la dejan pasar se lo pierden. Que tenga buen día Liliana y buena semana. Muchísimas gracias. Sos muy amoroso. Muy amable. Muchas gracias. Liliana Fernández, Mateo, hermosa comunicación que teníamos con ella sobre esta capacidad.